A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, no me postro adorar No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Y más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Y aquí permaneceré No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto ¡Más grande que estar a tus pies! Que estar a tus pies Y no hay lugar más alto Y gastarte Que estar a tus pies Que estar a tus pies ¡Aleluya!